Yo soy borracho, me seduce el vino luminoso y azul de la quimera que pone una explosión de primavera sobre mi corazón y mi destino. Tengo el alma hecha ritmo y armonía, todo el mi ser es música y es canto, desde el requiem tristísimo de llanto hasta el trino triunfal de la alegría. Y no porque la vida mi alma muerda ha de rimar su ritmo mi alma loca, aun más que por la mano que la toca la cuerda vibra y canta porque escuerda. Así cuando la negra y dura zarpa de la muerte destroce el pecho mío, mi espíritu ha de ser en el vacío cual la postrera vibración de un arpa. Y ya de nuevo en el astral camino concretará sus ansias de armonía, en la cascada de una sinfonía o en la alegría musical de un trino.